Estamos de plafón bajo. Calma, calma. Crea un ambiente especial. Y ahora se viene la luz. Te regula la energía. Sí. Luz morena, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto. Luz y tarot. Luz y tarot para todos. Qué buenas vibras que siento en el estudio. Siento esa energía que os desborda. Siento una energía que me desborda. Siento una energía muy positiva. Siento vibraciones. Siento que algo vibra. ¿Lo pueden percibir? No. No. Yo no siento nada. No, la verdad es que no. ¿No lo perciben? No. Ah, entonces es el celular que me está vibrando. Perdón, lo tengo en vibrador. Ay, se me fue, se me fue. Es que incorporo tantos personajes. Ay, miren, es un mensaje de voz de WhatsApp que me está mandando el presidente de la República. ¡Ah, el presidente! No es la calle Pou. ¿Qué dice? A ver, a ver qué dice, ya me lo mandó. Hola, Luz. Soy Luis. Quisiera saber cuándo voy a volver a surfear. Hace tres meses que no lo hago. Loli me tiene todo el día cortando el pasto de la residencia de Soares. No aguanto más. A ver, sí, Luis. Sí, es muy parecido a un gordo que yo conozco. A ver, sí, mira, Luis. Te sale justamente un 10 de basto. ¿Sabes qué quiere decir el 10 de basto? ¿Qué? Que cuando termines de cortar, te va a hacer cortar las ramas, porque el basto es una rama. También te sale un 2 de copa, que quiere decir que te va a hacer cortar la copa de los árboles. Y mira, pero no todo es tan malo, Luis. Te sale un 6 de espada. ¿Lo veis? Uf, qué alivio, Luz. ¿Y qué quiere decir la espada? Bueno, la espada, como en las cartas no tenemos tijeras, cuando sale la espada, aquí vale una tijera de podar. Quiere decir que te va a hacer podar los transparentes de la residencia de Soares. Y cuando termines, y cuando termines, nada va a hacer tan malo, Luis, porque acá te ha salido un 5 de oro. Bueno, te corto, Luz, porque ahí viene Loli con la encenadora. Me voy a esconder. Bueno, es lo mejor que puedes hacer, Luis. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa, Luz! Siento algo interno. ¡Ay, no! Siento... Siento algo que se va a interponer en nuestro camino. Algo que se cruza. ¿Lo puedes percibir? ¿Pero qué le pasa? ¡Ay! Os dije, os dije. Esos son los poderes. Es asombroso, es asombroso lo suyo. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Cómo lo vi antes? ¿Lo vi antes? ¡Claro! Sí, sí. ¡Ay, sí, sí, sí! Es asombroso, es asombroso. Y ahora veo, veo algo raro. Veo como que... ¿Qué pasa? Como una oscuridad. Como que se va la luz. Como que se va la luz. Lo digo otra vez, que se va la luz. ¡Se va la luz! ¡Ay! ¡Ocurrió! ¡Qué impresionante, Luz! El poder de la mente y la clarividencia. No, no, pero ponle más emoción, Cuca. Ponle más emoción. ¡Qué impresionante, Luz! El poder de la mente y la clarividencia. ¡Ah! ¡Bravo! Por supuesto que es asombroso, pero mira que todos tenemos esa posibilidad. Solo hay que desarrollarla y abrir los chakras de par en par, sin restricciones, solo abrirlos. Luz, ¿recuerda la primera vez que abrió bien los chakras? ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. Me pone nervioso. Luz, ¿recuerda la primera vez que abrió bien los chakras? Ay, Cuca con sus preguntas difíciles siempre. Ay, no, no lo puedo recordar porque yo era muy joven y estaba con los efectos de la ayahuasca. ¿De la qué? De la ayahuasca. ¿Cómo es ayahuasca? De la ayahuasca. ¡Qué fin de semana ese! Que me dio justamente el chamán mexicano... ¡Qué experiencia! El chamán, no sé si lo conocen, el chamán mexicano, chamaco Chantún. Y justamente no lo puedo recordar todo bien. Claro. Bueno, pero justamente me hiciste acordar del chivo, que no lo pasé. Si querés aprender a abrir tus chakras, no camines más. Paisorungo de Skum, 30 años sabiendo chakras, avalan su servicio. Ahora, le ofrece también la historia de oráculo con el método Hilbert. Paisorungo de Skum, Camino Tompkinson, pegado a pollería menudos. Claro, pollería menudos, lo entendieron. Luz, usted está todo bien, puede ver el futuro, no, 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 no. Volvimos al libreto, dale. Lo quedo claro, pero además del futuro, ¿usted puede ver el pasado? El pasado sí, con esta bola menor vací, porque tanto me da el pasado como el futuro. Esta chiquita no, que es la china, me muestra cualquier cosa. ¿Tú quieres ver el pasado de ustedes? ¿Tú estás segura que lo quieres ver? No, no, mejor no. No, déjela ir, no, qué necesidad. Ahora ya marchaste porque las bolas son como el celular, cuando te escuchan ya te empiezan a mostrar todo. Mira, mira, mira a quién veo. ¿Para qué dices? Veo al Coco con cinco años. ¿A mí? Sí, a Coquito. ¡Ay, qué divino! Está en el cumple de su primo. ¡Bien! Está encantando el que lo cumpla feliz cortando la torta. Y en el momento que todos... Está Agustín también. Sí. Ese es el Coco, y mira, en el momento que están sacando las fotos, invoca todas las cámaras. Esa, esa, aquella. Y ahora lo veo despidiéndose de sus compañeritos. Le dan la sorpresita. Él le da un beso a todos sus compañeros y les dice, la semana que viene los invito a una zaga. ¡Ah! Ya de... De chiquito me entiendo. De chiquito ya. Estoy bebiendo, estoy bebiendo cosas. Estoy bebiendo, estoy bebiendo. Veo, veo a Frutillita. ¡No! ¡Ay, a Frutillita! ¡Cómo hay fascia! Veo a Frutillita con 11 años. ¡No! ¡Ay, qué divino! Sí, con 11 años. No, no estaba pelado, por lo menos de la cabeza. Veo a Frutillitas llevándole a los 11 años, llevándole flores a la maestra. ¡Ay, qué divino! Veo a Frutillita a los 11 años llevándole una manzana a la maestra. ¡Ay! Veo a Frutillita en la fiesta de fin de año, abanderado de la Uruguaya. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Qué caguetes! ¡Ay, estoy viendo a Lucía! ¡Ay, no, no! La puedo ver, sí. No, en serio, no. Sí, la puedo ver. ¿Cómo está? ¿Cómo era, Lucía? Está en el tablado del Liverpool, mirando a los Gabis y comiendo churros. ¡Qué terraja, terraja! Lo que son las cosas. Estoy viendo a Cuca con su primer noviecito de 15 años. Y él está loco por ella, se le tira encima. ¿Y ella qué le dice? ¡Juicio! Exactamente, juicio. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Lucy Tarot para todos, muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Coordinado, coordinado! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, qué bueno! La cuanta que ve para adelante padeces tremenda. No, es impresionante. Hoy salió. ¿Cómo te aprendiste todo? Hoy salió. Hoy estaba re preocupada y lo hago mal. Cuatro de la mañana se pone el despertador para estudiar. No me equivoco. Conocé H-Q, el tratamiento intensivo.